Todo empezó en Indonesia en el año 1955, cuando 29 países africanos y asiáticos se reúnen para crear los 10 principios de Bandung, que defienden el respeto a los derechos humanos, la soberanía y la integridad de las naciones, la igualdad de todas las razas, la no intervención en los asuntos internos de otros países, el derecho a la defensa y a no favorecer los intereses de las potencias, los medios pacíficos y la cooperación entre todas las naciones. ¡Gracias!